Oficialmente este es el canal con más suscriptores de todo YouTube en el mundo y lo que lo hace especial es que nunca ha subido un solo video y ya tiene más de 278,742 suscriptores y siguen subiendo de manera muy acelerada solamente miren esto Todo esto se debe a Luisito Comunica sí, a Luisillo el Pillo y es que en su video de Así es volar en primera clase salió este comentario Tengo 60 años, nunca me he subido un avión ni he salido del país tampoco conozco el mar por eso me gusta ver tus videos porque así viajo lo que nunca pude Este comentario le llegó a Luisito y decidió invitar a este hombre a un viaje pero desde el 9 de agosto de 2019 se ha comenzado una búsqueda implacable por saber quién es este usuario aún no se sabe si es real si realmente tiene 60 años o fue alguien que lo comentó solamente para llamar la atención lo único que sabemos es que aparentemente es de Cuernavaca, Morelos, México y hasta los periódicos de Cuernavaca publicaron la noticia sea como sea, este canal se ha convertido en el canal con más suscriptores del mundo sin haber subido un solo video a YouTube Tarduque, ¿me estás diciendo que en una semana este canal ya tiene casi 300 mil suscriptores? Sí, Nordelta, exactamente y yo estoy tan sorprendido como tú ahora solo queda saber quién está detrás de esta cuenta ¿Y qué pasa si esta cuenta resulta ser falsa? ¿Crees que Luisito Comunica se enoje con el usuario? Seguramente no yo creo que Luisito Comunica aún así va a invitar al usuario por causar tantísimo impacto Pero bueno, espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse y dejar su like para que Luisito Comunica también los invite a un viaje Nos vemos hasta la próxima luna llena ¡Sayunara, Wolfsters! Espera antes de que te vayas te recomiendo este video yo sé que te va a encantar y no olvides suscribirte que es muy importante Vamos, ¿qué esperas? ¿Ya? Gracias ¡Adiós! ¡Gracias!